En esta ocasión nos encontramos con David Dorantes, director editorial de Líder Informativo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué te ha parecido, además de la mejoría, evidentemente del paraíso que nos ofrece, qué has visto en la asociación, los socios, en general las conferencias? Sabemos que tienes tres años, ¿cómo has visto la evolución, por lo menos en esos tres años? Hemos visto una evolución muy importante de la AME, que es la que nos decide estar dentro de la AME. Se está impulsando, es una asociación democrática abierta, pero se está impulsando un nuevo periodismo, una nueva forma de ver y hacer las cosas. Se ven caras nuevas, también las caras de siempre, pero sobre todo se respeta esa parte. Y hoy hemos visto algunas tendencias de la comunicación informativa, que es parte de lo que ofrece AME. Hablando de periodismo, pero, por ejemplo, yo he visto la evolución que ha tenido Líder Informativo, al menos considero que lo que sigue de los periódicos es la versión en internet. ¿Cómo les ha ido? Sabemos que recientemente iniciaron programas de televisión, capsulas informativas. ¿Qué me puedes platicar de eso? Nosotros no nos podemos quedar quietos. El periódico, nosotros tenemos una pequeña ventaja, a diferencia de otros medios que han nacido de hace muchas décadas. Y en eso que vamos innovando, nos damos cuenta que el lector ha ido evolucionando también. Es falso que los jóvenes no lean, leen, y leen demasiado. Nada más que ya no lo hacen en papel. Pero todavía hay un mercado que lo hace en papel. Entonces, en eso hemos ido evolucionando. Ahorita estamos actualizando nuestra página de internet porque ya estamos en proceso para emigrar a la versión de la aplicación de los smartphones a partir del año que entra. Hemos evolucionado, como bien lo dices, con la televisión online. Tenemos postcards incluso. Tenemos ya una barra de opinión de programas de televisión online que estamos aspirando a llegar hacia la televisión cerrada ya en el año que entra. Ah, ¿en serio? De hecho, hoy mismo se está comprando el equipo en Estados Unidos, justamente para tratar de... ¿Canal local en Tamaulipas? En Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo. Y llevar la oferta editorial de nuestra casa editorial. Creo que debemos de fortalecer más Amex. Es un buen ejercicio que muy pocas asociaciones tienen. Que deberíamos de fortalecernos más. Somos más de 400 publicaciones en todo México. Nosotros particularmente tenemos un vespertino, un matutino, más los desarrollos son online. Que no es tanto la posibilidad, sino la actitud. Tener nomás esa iniciativa de poder estar aportándose a los demás es enriquecernos a uno mismo. Muy bien. Muchas gracias, David. Al contrario.